No, 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 ya no dirás más mentiras, ya no te escucharé jamás A ver más mentiras no levantar no mirar me extraordinary, no daremos másolia esa No, 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 no Follow me like to call on me or something by a kite, noob schuyzes to call on me or not Y no fuera acá en mi mentira, que me vindo a tus pies, ya no tienes la salida, porque ya pongamos tu vida, y dice que es así, no, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya no digas más mentiras! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡No lo escucharé jamás! ¡Porque ya! ¡Te volves de mi vida! No, 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 ya no te olvides, ya no te escuchas jamás porque ya morir de mi vida ¡Suscríbete al canal! Bueno, hicimos un reggae, vamos a hacer un tema, los temas son de composición de los integrantes de la banda, nos gusta un poco compartir nuestra música, nuestra idea es la noche de las librerías, los libros dicen un montón de cosas, nuestras canciones a veces son como, tratamos de que sea un pequeño libro, mucho más humilde, pero también que encierra un montón de cosas que tenemos ganas de decir y tal, y contentos por estas dos oportunidades. Vamos a hacer un tema que es muy especial para nosotros, porque es para nuestros hijos, acá los fans número uno van a decir, no me 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 van a decir. Se llama No sé muy bien y es un slow blues. No sé muy bien y es un slow blues. No sé muy bien. No estoy muy bien. No soy muy bien. No estoy muy bien. Y cuando tiempo has casado No importa allá No me quieres ni bajar Si tiempo ha pasado Y no ha sido en vano Si en cada paso Me sentiste es la mano Escucha tu voz Sente tu corazón Que nos pasó Cuando hemos cambiado Y acercado Gracias a Dios Nosso poder Nosso poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo digo así.